¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Chiqui Melisa Boy y bienvenidos a mi canal. ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Chiqui Melisa Boy y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les voy a hacer un video que en verdad me entusiasma bastante y es 7 días sin redes sociales. Es un video que yo quería hacer hace bastante tiempo y me impulsó literalmente de un día a otro porque era viernes. Yo estaba viendo eso. Sí, sí, sí. Yo lo empiezo el lunes. Como la dieta. Como iré a hacer ejercicio. Ya lo empezaba el lunes, pero después yo entendí que el sábado yo tenía una actividad en la cual yo te iba a tener que revisar las redes sociales. Entonces yo dije, la única opción de yo poder hacer estos 7 días es empezando mañana sábado. Además, yo en esta semana tenía muchas cosas que hacer. Días de limpiada, proyectos, exámenes, todas esas cosas. Incluso me reintegré a las clases presenciales, lo cual lo hace aún más complicado porque yo estaré en mi casa y todo eso. Así que no charlemos más y vámonos con el día número 1. Ok, entonces aquí estamos en mis apps del celular. Vamos con Instagram primero. Le voy a dar a desinstalar la app porque quiero guardar unos borradores que tengo ahí. Entonces le damos a desinstalar la app. Miren por aquí, ya tenemos... Lo único que dejé fue WhatsApp porque ahí me comunico. Entonces aquí ya tenemos Snapchat, está en la nube. Tenemos a Instagram en la nube. YouTube, TikTok, YouTube Studio. Literalmente todo ya está ahí. Ya es de noche, ya luego de todo este día. Así yo tengo para decir que en el día 1 me fue súper bien. Pero realmente como yo soy una de las personas que suele procrastinar mucho, me ayudó mucho porque así avancé mucho. Grabé video para YouTube, edité un video para YouTube. Hice miniatura, planeé cosas. Y realmente diciendo que me ha ayudado bastante. O sea, en el día número 1 me ha ayudado bastante. Ahora, respecto a los próximos días, vamos a ver qué tal y qué tanto de este challenge puedo dejar en mi estilo de vida. Porque yo sí muchas veces dije, ay, yo no voy a usar Instagram o yo no voy a usar YouTube o algo así. Y yo incluso le tenía como un tiempo a las aplicaciones. Pero siempre decía, 15 minutos más, 15 minutos más. Ya me pasaba bastante tiempo. Sin embargo, hoy como simplemente no está instalada, no me llegan ningún tipo de notificación, hace que yo literalmente no las pueda usar. Entonces, nada, en el día número 1 le doy a la productividad. 10 de 10 hice casi todo lo que me propuse. Y lo que no voy a hacer hoy es porque ya sé que lo voy a hacer mañana. Así que vamos al día número 2. Hello, my people. Bienvenidos al día 2 del challenge. Hoy me encuentro muy emocionada porque ya son como las 11 de la mañana. Y ahora es que estoy tomando el celular, lo cual es loquísimo. Fui a caminar. Fui a una caminata del trabajo de mi papá que era de 5 kilómetros. 5 kilómetros. Yo corré 5 kilómetros. Fue muy interesante. También fuimos a desayunarnos. Fui a donde mi abuela. Ya vine acá a mi casa. De verdad que la pasamos súper bien. Y me gustó mucho porque ya no tenía como que estar con el celular. Que siempre es una de mis cosas que siempre he querido mejorar. Así que acompáñenme. Créanme que durante este proceso las cosas se iban dificultando. Sin embargo, yo aprendí que uno está muy pendiente de la vida de otras personas por redes sociales. ¿Qué hace la otra gente? Que bueno, ni siquiera uno está haciendo cosas que para no son interesantes. Nada más teniendo a otras personas. Igualmente yo era muy fan. Bueno, sigo siendo muy fan. De un programa de radio que yo veo por YouTube. Sin embargo, el no poder estar utilizando ese entretenimiento. Dio un giro. 360 grados. Porque en la tarde yo me podía poner a estar escuchando eso. Y ¿qué pasa con los programas de radio que duran como 40 minutos? Media hora. 28 minutos. Que uno de que jajaja, tuve un episodio. Pero ver dos, tres, cuatro diarios consume bastante tiempo. Y que eso hacía que tal vez yo no rindiera tanto para mis actividades diarias. O sea, como mis responsabilidades. Que si las ha hecho. Sin embargo, tal vez se la podía hacer mejor dedicarle más tiempo. Entonces eso fue algo que yo fui aprendiendo con el paso de los días. Con el paso de los días. Y empecé a tenerle menos dependencia. A lo que era las notificaciones celular. Porque yo abrí el celular. Y no había nada. No había nada. Realmente no había nada. Porque si todas las redes de Tandar pagaban. Ni siquiera lo que me escribían yo lo podía ver. Entonces eso me hizo estar más pendiente en mis cosas. Literalmente en mis business. En mi... En lo que soy yo. En las cosas que tenía para hacer. Y no solo eso. Sino también invertir tiempo en pensar en qué me había pasado. Cómo yo me había sentido y eso. Porque uno está como acostumbrado a una vida demasiado rápida. Una vida como que uno... Hago esto, hago lo otro. Hago esto, hago lo otro. Pero... No se siente. Son las 4 de la tardita. Estás así. Pero eso, como les dije. Me hizo mucho reflexionar a mí. De por qué eso me estaba pasando. Ir pensando en posibles soluciones para el tiempo después. Y todas esas cosas. Y realmente el proceso de este challenge fue muy... Mucho aprendizaje, digámosle así. Ahora continuemos con el proceso. Y ya estamos en el día número 3. Un poco de resumen del día número 2. Fue que fue súper productivo. Tengo para decir que ayer caí en cuenta de una realidad de la cual no me enorgullece. Y es que estaba usando demasiado el celular. Porque al no tener YouTube ni Instagram ni nada de esas cosas. Lo único era WhatsApp. Y un domingo uno no habla mucho por WhatsApp. O por lo menos no es tanto como un día de semana. Entiendo yo. Entonces para mí eso fue como muy como que wow. De verdad. Literalmente lo que hice fue descargarme un celular. Descargarme un juego del celular. Para así como perder un ching el tiempo. Ya que no iba a aprender a ser más responsabilidad de un domingo a las 8 de la noche. Pero nada. Este fue el resumen del día número 2. Ahora ya en el día número 3. Estoy en clase. Me levanté temprano. Me desayuné. Todas esas cosas temprano. Lo cual me enorgullece. También avancé unos ejercicios que me van a poner ahora. Que ya lo vi en la plataforma. Entonces es un examen. Luego del examen hacer los ejercicios. Entonces como ya sé que me lo van a poner. Yo dije ok. Voy a copiarlos. No el examen. Los ejercicios que van después. Voy a copiarlos. En el cuaderno. En cuestión de que desde que yo termine el examen. Pueda avanzar los ejercicios. Y así aprovechar más mi tiempo. También se aprovechan estos días. Para planear videos. Y cosas chulas. Que en el día a día. Uno como que no lo hacen. Entonces sí. Estoy en eso. Estoy editando unos videos. Que vienen ya la semana luego. De que yo termine este challenge. También ayer grabé un videíto. Que fue una plaza. Sobre el carnaval. Ya lo grabé. Lo voy a editar hoy. Y hoy voy a grabar un intro. Para un video. Que sale el miércoles. O jueves de la próxima semana. Que es sobre. Bueno todavía el día no lo tengo seguro. Pero que es sobre. Cómo se hace el chocolate. Entonces ahora. Me voy a poner a repasar para el examen. Y luego de eso. Me voy a poner a editar. Los próximos dos días del challenge. Fueron cada vez más retadores. Porque. Era. Complicado cada vez. Estar en esto. También que. Repentinamente. Empecé a estar en las clases. Presenciales. Porque hubo como un cambio. Y tenía que ir al colegio. Entonces yo me di cuenta. Que cada vez. Yo prendía mi celular. Y no había ninguna notificación. Entonces. Eso me hacía. Por una parte. Aprovechar muchísimo más el tiempo. Pude planear muchísimos videos. Sin embargo. Me hacía un poco de falta. Cada vez más. Porque era. No tengo el celular. O sea. Tengo el celular. Pero no tengo las aplicaciones. Que yo realmente uso. Y era como cada vez. Que hago ahora. Que hago ahora. Que hago ahora. Sin embargo. Si le fui sacando provecho. Y empecé a conocer un poquito más. Esa dependencia que yo tenía. Con las redes sociales. Que era siempre. Yo entraba. Siempre yo entraba. Y que. Yo espero. Que. Aún cuando yo termine este challenge. Yo pueda. Como no estar tan dependiente de eso. Porque. Más que durar los 7 días. Sin las redes. Es poder encontrar. Una forma. En la cual. Ya yo no esté tan dependiente de esto. Entonces. Nada. Esto fue el resumen. De estos próximos dos días. Yo espero que. Que logre este challenge. Y que no me pongas a celular. Antes de tiempo. Ni nada. Entonces. Nada. Vamos a continuar con los próximos días. Veamos qué pasa mañana. Pasa mañana. Esperando que obviamente. Este challenge. Lo pueda terminar. Y nada. Bienvenidos. Ya al. Jueves. De este video. Hoy es el último día. Porque ya mañana en la noche. Voy a poder. O sea. No es reutilizar. Sino volver a utilizar. Las redes. Créame. Que cada día. Se torna más complicado. Hay más tentaciones. Porque uno le da ganas. De abrir YouTube. Instagram. Y como estoy. Hoy estoy a la escuela. Porque era un día así. Y un día no. Se complicaba. Porque como que. Ah. Tuviste tal cosa. Como la voy a ver. Pero igualmente. Eso hace más. A uno estar presente. En su vida. Que la vida de otra gente. Porque uno está acostumbrado. Como a. Uno se acostumbró. A ver. Como qué pasa con la otra gente. Y no necesariamente estar presente. De lo que está pasando a uno. Entonces. Sí. Y por esa parte. Ha sido bastante positivo. Y nada. Contando las horas. Para mañana. Poder volver a utilizarla. Pero como les dije ayer. Esto ha sido un challenge. Pero más que eso. Me ha puesto a reflexionar sobre esto. Y también. Siento que ya. Cuando deje de utilizarlas. Cuando vuelva a utilizarlas. Va a ser con mucha más conciencia. Que la que yo tenía antes. Mi gente. Y lo hemos planeado. Ya estamos en el día 7. O sea. El viernes. Y créanme. Que ha sido un. Una montaña rusa. Muchas veces. Porque ha sido como. Lo quiero usar. Pero no lo puedo usar. Pero realmente aprendí bastante. Igualmente. Mañana. Ya les voy a hacer un review. De qué pasó. Cómo pasó. Todo eso. Pero. Desde hoy les puedo decir. Que ya. Uno. Voy a descargarlas. Otra vez. Y dos. Que aprendí bastante. O sea. No aprendí bastante. Pero. Como que reflexioné bastante. En este tiempo. Y que. Mi meta número uno. Era ser más productiva esta semana. Y por muchísimo lo logré. Por muchísimo. Porque no había ningún tipo de distracción. Y nada. Mañana. O sea. En el próximo clip. Que van a ver ahora. Les voy a hacer un review. Sobre todo este proceso. Para que vean los pros. Contras. Y cosas. Que yo no les he dicho. Durante los días. Lo van a poder ver. En este review. Y nada. Pasaron los siete días. Aprendizajes. Beneficios. Cosas que. Que tengo que cambiar. De ahora en adelante. Empezamos por el aprendizaje. Tuve esa. Me desligueó un poco. De esa dependencia. Ver tanto YouTube en el día. Porque. Yo estaba muy acostumbrada. A ver mucho YouTube. Mucho YouTube. Y ya días después. O sea. Por ejemplo. Hoy. No me hizo tanta falta. De llegar. Y de una vez. Prender la televisión. Entienden. Eso como que a mí. Me hizo bastante. Como bien. Igualmente. Las redes sociales. Aprendí a no. Las otras redes sociales. Como Instagram. A no de una vez. De levantarme. Empezar a ver Instagram. Porque. Como les dije. Eso hace que uno. Este pendiente. De la vida de otros. Y no necesariamente. Pendiente a la vida de uno. Que no está mal. De redes. Para ver. Esta declaración. Sin embargo. Uno también. Tiene que estar pendiente. De sus propios business. O sea. De las cosas que realmente. Son de uno. De su propia vida. Su propio problema. Su propia situación. De su propia cosa chula. Que aunque uno ve. La vida de otro. Es su vida. También uno tiene que estar. Consciente. De la vida. Que realmente uno vive. Y. También algo que aprendí. Es que uno no. Yo no tenía parámetros. Yo no tenía parámetros. Ah. Fulana tiene esto. O sea. Yo nunca he sido una persona. Que envidiosa. Ni nada así. Y obviamente me alegro. Por gente. Y logro cosas. Sin embargo. Yo no tenía parámetros. Yo no tenía por qué quejar. Porque como yo no estaba viendo. La vida de otra gente. Era mi vida. Era mi vida. Eso era lo que yo tenía. Yo no podía. Yo no estaba viendo. La vida de otra gente. Y eso no me hacía sentirme. Más o menos. Que otra gente. Y eso de verdad. Es súper importante. Que uno diferencie eso. Y que muchas veces. En las redes sociales. Uno ve mucho lujo. Y mucha cosa chula. Chula entre comillas. Que no necesariamente. Sea la realidad por completo. Porque cada uno. Tiene el momento apelísimo. Sin embargo. Esa es la vida por completo. Que uno. O sea. Uno no siempre está. En fiesta. Y en salir. Y en cosas chulas. Sino que también. Una vez se tiene. Su propia cosa. Su propia situación. Hay que resolver. Cosas a mejorar. Como les dije. No depender tanto. El celular. Ya yo sé que. Hay que. Uno de ellos. Empieza de que. Los 12 días de motivación. Y después se cae. Sí. Créame que esto. No creo que dure 12 días nada más. Porque fue algo que me di cuenta. De que era mi. Ese. En vez de durar 12 días. En redes sociales. Era poder. Mi mente. Enfocarse. En los días. En el día a día. Sin necesariamente. Tener que tener un challenge. O algo por el estilo. Sino como estar yo. Enfocada en mis cosas. Que puedo en un momento. De redes sociales. Pero no. Eso sea como todo mi día a día. Así. Y nada. Hasta aquí este video. Realmente. Espero que me hayan acompañado. Que les haya gustado. Si ustedes lo quieren intentar. Pues háganle. Me dicen en los comentarios. Su experiencia. Si llegaron a hacerlo los 7 días. Espero que lo hayan logrado. Yo realmente aprendí bastante. Conocí mucho. De mí. Aproveché mucho más el tiempo. Que ese era mi foco. Número uno. Y nada. Hasta aquí este video. No olviden dejar su like. Suscribirse. Activar la campanita. De notificaciones. Para nunca. Pero nunca perdéis uno de mis videos. Y sigan mis redes sociales. Que son. Estas. Ya que por allá. También les estoy creando contenido. Recuerden que en los comentarios. Me pueden dejar. Que otro video. Les gustaría ver por el canal. Y nada. A su presidencia. El video. Chao.